Agua Marina Sufriendo estoy Desde el día en que te fuiste Mis ojos lloran Al no verte a mi lado Y pensar que te di mi cariño Y mi amor fue solo para ti Y pensar que te di mi cariño Y mi amor fue solo para ti Pero siempre, siempre me engañaste Jugaste tú con mi sincero amor Nunca pensé que tu amor fuera una mentira Eres gozó mi corazón Música Música Desde el baño de San José de Guadalajara Sufriendo estoy Desde el día en que te fuiste Mis ojos lloran Al no verte a mi lado Y pensar que te di mi cariño Y mi amor fue solo para ti Y pensar que te di mi cariño Y mi amor fue solo para ti Pero siempre, siempre me engañaste Jugaste tú con mi sincero amor Nunca pensé Nunca pensé que tu amor fuera una mentira Le destrozó mi corazón Sonido estrella Sonido estrella Amargando la diferencia Música 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 Música